¡Suscríbete al canal! Buenos días a todos. A continuación, el alumno Dionisio Eduardo Pérez Fuente, egresado de la carrera de Ingeniero Petrolero en Energías Alternas, hará la presentación de su examen profesional con el tema Procedimientos Generales de las Operaciones de Carga y Descarga de un Buque Tanque Petrolero. Tenemos como sinodal a nuestro rector, al ingeniero Antonio Andrés Pascual García y a los alumnos de la carrera Ingeniero Petrolero de Sexto. ¿Damos inicio, Juan? Adelante. Pues, adelante. Vamos, adelante. Inicio. A su tesis, profesor. Bueno, este, buenos días. Yo voy a hablar sobre los procedimientos generales de las operaciones de carga y descarga de un buque tanque petrolero. Se dice que en las operaciones portuarias de un buque tanque son diferentes a las de cualquier otra nave mercante, ya que no se trata de solo cargar y descargar rápidamente o lo más rápido y seguro posible, como sería, por ejemplo, en el caso del buque portacontenedores, sino que además se deben tomar una serie de precauciones referentes a la naturaleza de carga y descarga que se transporta. Se dice que en el caso del buque tanque petrolero, la carga que es el hidrocarburo es de naturaleza inflamable, ya que posee componentes tóxicos y en algunos casos pueden afectar a la salud, este, la gente que esté en contacto con ellos. En algún caso de derrame, el hidrocarburo es altamente dañino para el medio ambiente marino. Se dice que debido a las operaciones portuarias de un petrolero, este, se transforma en una serie de procedimientos y precauciones, ya que tiene como seguridad, este, como seguridad de la nave y de todas las, las personas que se verán involucradas, ya sea en una, en una carga o descarga. Se define como hidrocarburo, como el petróleo en todas sus manifestaciones, este, incluidos los crudos, los crudos de petróleo y los residuos petrolíferos y los productos de refinación. Para efectos de, de este trabajo, cuando se mencione de forma general, este, todos los tipos de carga de un buque petrolero, se hará por el nombre de, de hidrocarburo. Este, se dice que en los, en los antecedentes, el primer flete de hidrocarburo por, realizado por Mar, fue en 1861, desde Filadelfia a Londres. En un buque de carga general, llamado Elizabeth Watts, este, en esta ocasión, transportó 1,329 barriles de crudo, los cuales arribaron a, a Londres sin ninguna novedad. El primer buque diseñado para transportar hidrocarburo a granel, fue en 1886, la carga iba repartida en estancas y separadas, en bodegas estancas y separadas. Además, fue un buque con el nombre de Gukau, y eso se transformó, se transformaría en modelo para los futuros buquetanques. También, uno de los mayores avances, este, en el diseño del buque tanque, se produjo en 1912. A medida de que avanzan las décadas, el porte y el tonelaje de estos buques, aumentaron de forma, es potencial, ya que, en los años 30, alcanzaban un peso muerto de 10 mil toneladas, y, en los años 50, los tanqueros alcanzan las 45 mil toneladas de peso muerto, y, en los años 60, se construyeron buques petroleros de hasta 200 mil toneladas de peso muerto. En las flotillas petroleras, son los buques petroleros que, actualmente, conservan el mayor tonelaje de la flota mundial mercante. Es decir, que, aproximadamente, 382 millones de toneladas de peso muerto, corresponden a un 37% de flota mundial. Aquí hay una gráfica del tonelaje de la flota mundial, los petroleros tienen un 37%, el bull carrier un 35% de flota mundial, los contenedores un 12% y la carga general un 10%. Las cargas transportadas por mar, en el 2016, fueron de crudo y producto de petróleo de 2.674 millones de toneladas. Es decir, el mercado es grande. Sí. Hay mucho dinero ahí. Sí, demasiado. También los graneles secos fueron de 1.828 millones de toneladas, y otras cargas fueron de 2.914 millones de toneladas. El buque tanque se define por buque de carga, ya que está construido o adaptado para el transporte de granel de líquidos, de naturaleza inflamable. Una de las clasificaciones generales de los buques tanques es que se puede dividir en petroleros, gaseros, que son los buques fondeados con campos de explotación, que cuentan con instalaciones apropiadas para el almacenamiento y procesamiento del crudo. También lo define como buque tanque petrolero, porque está construido o adaptado para transportar principalmente hidrocarburo a granel. En sus espacios de carga, este buque es conocido como petrolero, o buque tanque, o simplemente tanquer. Los buques petroleros costeros se dividen en su vez en Guastal Tanker, en General Purpose Tanker, y en Panamax, siendo este último el de mayor tonelaje, llegando casi a los 50.000 toneladas de peso muerto. El Panamax tiene como capacidad de transportar 350.000 y 500.000 barriles. Este tipo de tanquero realizan trayectos cortos costeros. También está el buque petrolero Aframax, que es destinado exclusivamente para el transporte crudo, y el Aframax está diseñado para transportar entre 500.000 a 800.000 barriles. Alcanzan un peso muerto de 80.000 toneladas, y su ruta incluye áreas como el Caribe y el Golfo Pérsico. ¿Desde el Caribe hasta el Golfo Pérsico? Hasta el Golfo Pérsico. ¿Por qué está el Golfo Pérsico? Sí, o sea, puede ir sobre el Caribe, el Mediterráneo o el Golfo Pérsico. ¿Por qué vale? El buque petrolero, también está el buque petrolero Suexmax, que es destinado exclusivamente para el transporte del crudo, y ese llega a transportar entre los 900.000 a 1.200.000 barriles. Va desde los 80.000 a 160.000 toneladas de peso muerto, y esos comercian regularmente en la costa oeste de África, hasta la costa este de Norteamérica. También está el buque petrolero Verilage Crude Carrier, que estos buques van desde 160.000 hasta casi 300.000 toneladas, y llegan a transportar 2 millones de barriles de crudo. ¿2 millones de barriles de crudo? Sí, y comercian... ¿Por qué no me pusiste fotografías para verlos? Ay, es que no traigo fotografías, pero en otra ocasión se las puedo traer. Necesitaría ver uno de 2 millones de barriles de crudo. ¿Pertitulamente una refinería flotando? Sí, no, no. Hay otro que carga un poquito... ¿Más todavía? Sí, 3 millones. Estos comercian desde el Golfo Pérsico, de Estados Unidos, hasta la India o Asia, y operan generalmente en terminales de costa de afuera, debido a sus restricciones de su calado. También están el buque petrolero Ultra Ledge Crude Carrier, que son supertanques de más de 300 mil toneladas de peso muerto. Son los que aparecieron en los años 60, y son los que les decía hace rato, que llegan a transportar 3 millones de barriles de crudo, y el tráfico es similar a los que hacen los Very Ledge Crude Carrier, pero sus dimensiones son naturalmente... sus dimensiones son naturalmente y operan en terminales costas de afuera. La clasificación por su producto transportado, según dicen que el tipo de transporte, el petrolero se puede clasificar en buques de carga pesada o sucia, o en buques que transportan productos de refinación, llamadas cargas limpias o cargas livianas. Las cargas pesadas de crudo son los alfaltos y son transportadas por tanqueros como el Aframax. Los productos refinados son las gasolinas naturales, las gasolinas de automóvil y el diésel liviano, entre otras. Y esas son transportadas por buques con menor tonelaje, ya correspondientes a la clasificación de los buques costeros. Se dice que la normatibilidad es un convenio internacional para prevenir la contaminación de los buques. Es decir, que se trata de fijar normas para la prevención y la contaminación por hidrocarburo de parte de estos buques. Tienen en cuenta, teniendo como mecanismo un certificado internacional de prevención por hidrocarburo, se dice que todo buque tanque petrolero bruto o igual a superior a 150 toneladas debe portar un certificado internacional para la prevención de la contaminación de hidrocarburos. Este certificado es otorgado por la administración del país de registro de la nave. También está la normatibilidad e inspección, que se trata de la estructura de los tanques de carga, que le dé un mayor funcionamiento a los tanques, tanto como el estado y funcionamiento de las bombas de carga y las filtraciones de carga. También está que tenga limpieza de tanques de combustible, que las descargas accidentales y la toma de aceite o lubricante. La normatibilidad de control de descargas es que estén en funcionamiento los dispositivos de vigilancia, de control de descargas, y que la descarga sea fuera de una zona especial, por ejemplo el Mediterráneo, zona Antártica, que el petrolero o buque tanque se encuentre a más de 50 millas náuticas de tierra, o que el régimen de descarga no exceda los 30 litros de la milla náutica. La normatibilidad también es de las normas al sistema de gas inerte. También habla de las normas sobre la protección contra el vacío sobre presión en los tanques de carga y sobre los requerimientos del sistema de contraincendio. ¿Qué pasa si no metes esa norma, si no aplicas la de vacío y corrección? ¿Se pueden llegar a equipar? En los boquetajes sí es, no sé, creo que no te permiten operar hasta que no lleguen los... Sí, tienen que tener un régimen de, como quien dice, de normatibilidad para poder transportar o poder hacer un... ¿Cómo le diré? En tu tesis checaste incidentes de petanques, ¿y cuáles fueron esos incidentes y por qué serán los incidentes? Sí, de hecho, ahorita creo que más adelante hay unos... Sí, hay unos incidentes de los... Si no me hablan de lo bonito. Sí, también de... Normalmente cuando estamos en la industria petrolera, no hay que hablar de lo bonito de la industria petrolera, sino hay que hablar siempre de lo que... ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué ese tanque se le chocó el tanque? Normalmente se le chocó el tanque, ¿y por qué estalla? ¿Por qué se quema? ¿Por qué se quiebran a la mitad? ¿Por qué llegan a desfondarse? ¿Verdad? Entonces, siempre que vayamos a manejar una industria como es la petrolera y con tantos altos niveles de riesgo, ¿qué pasó con las normas? ¿Por qué no las aplicamos? ¿Qué tamaño era el espesor de la lámina? ¿Qué tipo de aleación manejaba? ¿Qué tipo de sonodura? He visto que tanques, que cuando llegan, bueno, también, ¿a cuántos nudos debes de ir? ¿Cuál es la velocidad del transporte? ¿En qué condiciones meteorológicas debes de navegar? ¿Cuándo te tienes que confiar? ¿Cuándo te tienes que parar? Normalmente, cuando estás en un ciclón, ¿cómo debes de acomodar tu buquetanque? ¿Hacia favor o hacia en contra de las olas? ¿Por qué? Porque va a estar haciendo esto el buquetanque, alcanzas hasta 20, 24 metros de altura y vuelve a caer. Entonces, yo siento que es bien importante que ustedes, pero no sé quién de ustedes vaya a ser ingeniero petrolero marino para que hagan un buquetanque. De hecho, en una de las últimas tesis que me presentaron, un joven que está trabajando, primero comenzó trabajando en un buquetanque petrolero, a él le asignaron todo lo que es la parte de la ingeniería de control del buquetanque. Nos empezó a hablar de cómo él diseñó o rediseñó las tarjetas de adquisición de datos para el control de las velocidades de los motores, y cómo posicionaba al barco, cómo lo tenía que estar posicionando al barco, en fin, mucha técnica, ¿verdad? Le asignaron un barco, vieron que dio un buen resultado, después le asignaron otro barco y al final vino quedando él como encargado de control de calidad en lo que son la ingeniería de control de cada uno de los tres barcos. Le asignaron tres barcos y que tendrá 28 años. Y se lo llevaron de aquí, le dio pánico, por cierto, no creen que pueda buscar el trabajo. Y llevó el barco, se estacionó, platicó por el capitán, ahora sí que fueron rápido la manera de su contratación, y lo subieron del barco y ahorita anda viajando por todos lados del mundo. Ya lleva ocho años trabajando ahí en el barco, y bueno, nos estuvo platicando todas sus experiencias, y principalmente nos dio una tesis muy amplia sobre lo que es el sistema de control, la velocidad de los motores, a medida que los, bueno, si vas a hablarnos de los crudos, pesados y ligeros. Sí, pero no muy a fondo de... No muy a fondo. Bueno, vamos a darle continuidad a su tesis. Este, también está la normatibilidad del doble casco, que es lo que decía hace rato, de los accidentes de los buques petroleros. Esos ocurrieron desde los inicios del transporte, como el desbaramiento del petrolero Torre Canjon, que fue en 1967, o la varada del petrolero estadounidense Edson Valdés en 1989, que fue la que trajo consecuencias en los diseños del buque tanque petrolero. Este, también está el diseño del buque, que es de la disposición actual de los espacios de un buque tanque petrolero, ya sea que se transporte carga refinada o carga pesada. Este, en la sala de bombas de los tanques de carga, este, y el tanque de decantación es llamado conjunto de zona de carga. Este, esos estarán situados en la... La zona de carga estarán situados en la... en la... en la prueba de la sala de... de máquinas, que viene siendo la... la parte de enfrente de... de un barco. Y... la superestructura, donde se ubican las habitacionales y la sala de control de carga, estarán... estarán dispuestas a popa de la zona de... de la zona de carga. Este... los buques... los buques que... que transportan productos refinados, tienen como cantidad de tanques de 10... de promedio de 16 a... a 18. Es decir, que debido a la... a la viscosidad de... de la carga, este... los tanques de... de los buques cruderos cuentan con una calefacción para... para un mejor... una mejor circulación de carga. Es decir, que... La idea no vas a tener que estar calentando la materia prima. Porque si tú estás planejando... ¿Cuánto tardas en cargar un buque tanque petrolero? Sí. Con cúridos pesados. Seis horas... De seis a ocho horas... vas a estar tardando en... subir y en rellenar... a un buque tanque. Esos son... esos son algunos de los conflictos... que estamos teniendo ahorita aquí en México. Que tardamos mucho en cargar un buque tanque... con cúridos pesados. Entonces... tenemos que calentar... ososamente... para poderle bajar la viscosidad... al cúridos pesados... y así... al hacerlo más fluir y sabe... este... tardemos menos tiempo... en estar rellenando... el tanque. Igual... en la base de donde están los tanques... tiene que haber serpentines... por donde esté circulando... agua caliente... y así de esa manera... estemos... calentando el crudo... en el interior del tanque. Entonces... el tanque lo tenemos que dejar preparado... con serpentines... para que... cuando vayamos a hacer el trabajo inverso... de extraer... el crudo... hacia el lugar de origen... pues no tardemos seis horas... tardemos menos. Entonces... es bien importante este tema... porque... realmente gran parte de las... de las materias primas... que se están manejando... no hay los reductos... submarinos... transcontinentales... a menos... ahorita se está haciendo uno de gas... y lo está haciendo Saúl... por cierto... un chico de aquí... de la institución... que ese fue... no sé si vieron el video... ya no vieron el video completo de Saúl... lo subieron en YouTube... es una hora y media... en su tesis... el gas... lo va a traer de Texas... es una tubería de 40 pulgadas... ese sí ya es... más oceánico... porque... tienen que venir desde Texas... pasar por la parte de Estados Unidos... donde abajo del fondo marino... a 20 metros... tienen que llegar hasta Tuxpan... de Tuxpan sube hasta... Tuli-Hidalgo... y de Tuli-Hidalgo... tiene que llegar hasta... Tepatical... y es el video del proyecto... pero eso ya es... ese es... uno de los primeros proyectos... grandes... a nivel internacional... donde hay cuatro países... que están trabajando... en ese proyecto... y trabajan en las noches... trabajan los tres turnos... pero a él le toca trabajar... de las seis de la noche... de las seis de la tarde... a las seis de la mañana... cuando vino a presentar su examen... venía exactamente... de trabajar de aquí... el tubo acero... que es... el Bosco... la compañía... de Correa del Sur... está estableciendo... el... dejar ahí las tuberías... con un control de calidad... lo suficientemente bien estricto... para que pueda entrar... el robot barco... que es el que va a soldar... el que va a unir... todos los tubos... y poder hacer... ese primer proyecto... que se hizo en Dallas, Texas... gas... hasta la planta... donde vamos a estar construyendo... en esa zona... se van a estar construyendo... vehículos híbridos... asiáticos... son tres partes industriales... ese gas... lo necesitan... para las plantas de cogeneración... ¿sí? ¿por qué? porque... si no les ponen el gas... a esos tres partes industriales... no van a poder transformar... ni van a poder armar... ni soldar... ni nada... todo van a echar a funcionar... las máquinas... entonces... ese proyecto... me tocó... por cierto... validárselo... al doctor Jorge Mejía... porque es un proyecto... en el cual... en los proyectos petroleros... el 30%... de los proyectos petroleros... interviene el sindicato... y ahí es donde... los puedo acomodar... con el doctor Jorge Mejía... a ver doctor... ahí les van los chavos... para que... puedan trabajar... en esos proyectos... es decir... PN... le entrega... el 30%... del presupuesto petroleros... para que puedan meter... mano de obra calificada... certificada... acreditada... y demás... en los proyectos... que se están haciendo... en el nacional... también se... muy pronto... sí... muy pronto... este... vamos a tener ya... el pique seco... que es donde... reparamos los barros... ya lo vamos a tener operando... se está haciendo... ya una... una compulsa... con una empresa china... para que sea la empresa china... la empresa... los chinos... les interesa tener... un pique seco... aquí enfrente... donde ellos puedan... poner sus barros... porque les interesa mucho... el comercio... de toda... de toda la parte... del Golfo de México... y la parte de Latinoamérica... es decir... ellos... quieren mover... pues mercancías... y al mover mercancías... tienes que tener un taller... marítimo... es decir... así como hay... los talleres de los taxistas... así se necesita tener... talleres especiales... para los buques... entonces... espérense... porque vienen... cosas bien interesantes... donde los chinos... se van a venir... hacia acá... hacia esta parte... ya no van a entrar... para estar trabajando... en este lado del mar... sino que se vienen... hacia el Golfo... para empezar a mover... en Estados Unidos... Miami... Cuba... este... toda la parte del Caribe... en fin... hasta llegar hasta... las andillas holandesas... es muy grande... la ruta... de las mercancías... y por lo tanto... se requiere... tener talleres... específicos... relacionados... a lo que son los buquetajes... los tanques de carga... cuentan con una serie... de equipos de alarmas... para saber el vacío sobre... el espacio vacío sobre el tanque... es decir que... para poder... ¿qué sucede si hay mucho espacio vacío en el tanque? ¿hay mucho gas? ¿mucho nivel de oxígeno? los... al contrario... bajo nivel de oxígeno... y alto nivel de concentraciones... de ácidos hídricos... y de gases... que son tóxicos... y que pueden ser... que pueden ser explosivos... ok... entonces sería... este... bajo nivel de... de oxígeno... de oxígeno y... ¿cómo vas a tener oxígeno? si vas a tener gases... tóxicos... ¿por qué? porque si tienes... imagínate un tanque... lo tienes lleno a la mitad... y tienes la otra parte libre... en esta parte libre... es donde se concentran los gases tóxicos... que se van... generando... a partir... de la misma presión... tienes que tener... en la parte de arriba... válvulas de escape... tienes que tener... niveles de seguridad... tienes que llevar... anti-diespumantes... o espumantes... ¿cómo tienes que trabajar con... si de hecho ahorita... ahí también dice... algo así de... este... para saber el espacio vacío... este... y eso... también... también hay un sistema... que permite... la ventilación de... de este... claro... este... en el diseño del buque... y el nivel de carga... este... se encuentra el... tan radar... que... es el que está ubicado... en la parte superior... de la cubierta de la carga... funciona como... como radar... enviando... enviando ondas... electromagnéticas... las cuales al chocar con el... con el nivel de carga... son reflejadas a un dispositivo de... de cubierta... el cual... calcula... el nivel de... el nivel... según el tiempo que tardaron en... en demorar las... las ondas... este... también está la... la sonda manual... que... es la cual... la... la cual... este... introducimos en el tanque... para que... y marcará la cantidad de... de carga... que hay en el... si... en el tanque... este... también está la concentración... tengo la concentración de gas... que... son los equipos... utilizados... que son... que son llamados indicadores de... de gas... este... eso es que... que la unidad de medida que utilizan estos instrumentos... este... en porcentaje de volumen de gas... este... este... está también... lo que viene siendo la concentración de oxígeno... que... son los que... son llamados... sensores para... para magnéticos... y sensores... electrolíticos... y líquidos de absorción química... que... que son los cuales... entregan las lecturas... en porcentaje... de volumen... en la... en la atmósfera... también está el sistema de respiración del tanque... que... es por donde se controla... la salida de los... de los gases... que se encuentran... en su interior... este... pueden ser gases de hidrocarburo... este... aire... o gas inerte... y así... y así... pueden brindar una... protección... frente a... a escenarios sobre... vacíos sobre presión... y... y pueden llegar a causar... deformaciones en el... en el tanque... el sistema... el sistema de... de respiración... lo componen las... válvulas de alivio de presión... que es lo que decía hace rato... los reguladores... que actúan en caso de... de emergencia... los mástiles de evacuación... que... es un sistema de... de respiración... este... de... es un sistema de orificios de descarga... de gran velocidad... para las operaciones de... de carga... también está la... la cubierta de carga... que... que... es la cubierta expuesta... que se encuentra... en una serie de... de líneas... relacionadas con la... con la carga... que sería... la línea de carga... y descarga... la... manifluz de carga... las líneas de gas inerte... las líneas de contra... de contra incendios... y la línea de lavado de... de tanques... en... en los espacios normativos... del diseño del buque tanque... también está la zona segura... que... la compone... la sala de máquinas... la... sala de control de carga... y el puente de... navegación... también está la zona de peligro... que esa... incluye... incluye... los... los tanques de carga... los tanques de... lastre... y la sala de... de... de bombas... donde existen... concentraciones de... de gases de... hidrocarburo... para la... inertización de gas... este... eh... es un sistema... de medida de seguridad... que... que implementan en los... en los buques tanques... ya que tiene como... gran propósito... evitar los... los incendios... o las... explosiones... en la zona de carga... también tenemos el reemplazo de la... atmósfera... por... de la atmósfera de un tanque... mediante la inyección de... de... de gas inerte... pues... ese puede obtenerse... ese puede obtenerse... mediante... mediante la... inertización... o la purga... la... inertización... es el proceso de... inyección de gas... de... de gas inerte... a un tanque... a un tanque de carga... ¿qué gas inerte vas a meter? ¿mande? ¿qué gas inerte vas a meter... para que evites la explosión? pues... puede ser un... nitrógeno... el nitrógeno entonces sería para... ¿el nitrógeno entonces sería para...? un gas inerte... entonces normalmente cuando tenemos nosotros... eso se lo aprendí a Víctor Figueroa... a Víctor Figueroa... como... los pozos de Tabasco... y en cierta ocasión... no sé si ustedes hayan visto un video... en donde se le viene el pozo... este... tenían que mezclar... el agua con el nitrógeno... y así de esa manera no se... generarán chispazos... porque si no se les rendía el pozo... y no lo podían apagar... entonces es importante que ustedes conozcan... cuando me estén dando este tipo de tesis... y me hables de un gas inerte... no me digas gas inerte... no tienes que decir... en qué relación y en qué proporción... tienes que meter el gas inerte... para revisar los chispazos... y otra de las preguntas... si vas a estar en una tormenta... y vas a tener rayos... los pararrayos... y tu anillo circunferencial... de la tierra física... ¿cuál va a ser la norma... para poder aterrizar... esa energía que va a caer... de un rayo y no se te prende el barco... en medio del marco... y eso se lo aprendí el otro chico... el otro chico que me dio su tesis... de control de velocidad... de variación de los motores... y le decía... oye... ¿cómo ya haces tú... para aterrizar los tableros de control? normalmente nosotros aquí... en tierra... pues ponemos unas varillas... ponemos unas varillas... que se le corre... a un metro y medio... o un ochenta... de profundidad... pues es una red... de tierras físicas... y con eso aterrizamos... pero en un barco... ¿cómo haces? a ver chavos... para aterrizar... los tableros de control... para aterrizar... las bombas... donde existe electricidad... para los espacios... y esos... esos excedentes de... de amperaje... o de voltajes... que puedan existir... en los barcos... ¿cómo los aterrizas? ¿te puedo ordenar? ¿esa es tu ingeniería? ¿perdó? ¿es un pararrayos? ¿los barcos? sí... a ver un pararrayos... pero ese pararrayos... tiene que ir el cable... a una tierra física... ¿a una pintura especial... que tienen los barcos? ¿pintura? no... no... porque recién comentaban... en el pique... que tienen ahí... en el pique... me estaban comentando... los pintores... no... pero la pintura no... la pintura no va a actuar... como... como... como tierra física... la tierra física... en los barcos... la colocan en un anillo... alrededor de todo el barco... por dentro... es aproximadamente... de dos pulgadas... de ancha... y una pulgada... de espesor de cobre... la van colocando... alrededor... de todo lo que es el barco... y eso es la tierra física... del barco... ahí es lo que van entonces... a colocar... todas las tierras... ahí es donde van a aterrizar... los apartarrayos... ahí es donde van a colocar... las tierras físicas... de los tableros... de los motores... de todo... es decir... el barco en sí... se va a convertir... o ese anillo... que colocan de cobre... alrededor del barco... adentro del barco... eso es lo que va a permitir... que ahí se desenergice... y se vaya... al agua... se vaya... se aterriza... porque el agua es un conductor... pero si nosotros... no metemos esos sistemas... de seguridad... se nos van a perder las cosas... y eso... a través del tiempo... eso van a ir mejorando... los niveles de seguridad... para poder navegar... en un mar... que no se desprendan los barcos... y más los que llevan... hidrocarburos... si lo viste eso... en tu tesis... de los barcos... que llevan... hidrocarburos... si... ahorita... las tierras físicas... ah... no... no... bueno... eso es importante... que veas la tesis anterior... hagas referencia... a la tesis anterior... o sea... la pides a barcos... y después vas a dar cuenta... como él... se las tuvo que ingeniar... y por eso es que le dieron... el ascenso... porque... fue resolviendo problemas... de seguridad... en los barcos petroleros... un barco petrolero... cuesta mucho dinero... como para que se nos queme... se quede ardiendo... ahí en el mar... y después para apagarlo... es una bronca... ¿ok? adelante... si... también tenemos... la... la... lo de la purga... que es mediante... la inyección adicional... de... gas inerte... ¿qué gas inerte? el nitrógeno... que había dicho... este... nitrógeno... ajá... para que sepas... que le vas a tener... que abrigar... a un tanque ya... inertizado... este... lo cual... ya inertizado... por el nitrógeno... porque ya lo vas a rellenar... ya ese espacio vacío... que anteriormente teníamos... ¿sí? lo vas a... lo vas a dejar inerte... agregándole... ¿qué le vas a agregar? ¿eh? nitrógeno... ajá... ahora sí ya sabes... para que no se te prenda... porque se nos... ¿cuál es... el triángulo del fuego? ¿cuál es el triángulo del fuego? ¿cuál es el triángulo del fuego? si... no... combustible y... chispa... entonces... quítale el oxígeno... ¿sí? el triángulo del fuego... ¿cuál es? a ver... Daniel... ¿cuál es? no lo escuché... ¿no lo escuchaste? a ver... repíteselo... combustible... chispa... y... oxígeno... si le quitas el oxígeno... y en lugar de oxígeno... le metes un gas inerte... como es el caso del nitrógeno... ya con eso ya rompaste... el triángulo del fuego... nada más con una... que le quites uno... de esos tres... no puedes quitar el petróleo... porque lo llevas adentro... la chispa te va a llegar... entonces... ¿qué le tienes que quitar? oxígeno... oxígeno... en sentido común... por eso es importante... estas pláticas... poderlas hacer... constantemente... constantemente... cada vez que se va a titular a alguien... le vamos a dar una licencia... para que él pueda administrar barcos... para que él pueda... administrar tanques... de almacenamiento petrolero... y esos han sido... los grandes conflictos... que hemos tenido... en la industria petrolera... si no sabemos... los principios básicos... del triángulo del fuego... y cómo hacerlo inerte... o cómo neutralizar... ese triángulo del fuego... estallan las cosas... no... pues se quemó... que pague Pérez... no... 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 Pérez... Pérez... porque va a haber reputación... va a pesar de... quitar... chamba... te dejan en suelo... ya no te van a volver a... a contratar... vas a dejar un impacto ambiental fuerte... cuando lo puedes resolver... nada más rellenándolo... le metes nitrógeno... a ese tanque... lo terminas de rellenar... y sacas el oxígeno... ya... por eso haces inerte... cualquier posible... con acto de fuego... pero claro... adelante... este... lo cual... como decía... tiene... tiene como objetivo... reducir el nivel de... de gas de hidrocarburo... este... hasta obtener un volumen de... de... en el tanque de un 2%... también están las medidas de seguridad... y las protecciones de los tanques... que... se dice que los tanques de carga... son construidos para resistir... grandes esfuerzos... como... el peso de la carga... y... las presiones ejercidas por el... por el mar... este... también... se implementa un... se implementa con un sistema de... respiración... que mantiene las presiones de... en el interior del tanque... antes de seguir avanzando... ¿qué sucede si viene un huracán? ¿vas a navegar a favor del huracán... o en contra... o en forma sesgada? pues en forma sesgada... para que no... ¿hacia dónde vas a ir? hacia una zona segura... y eso... eso es uno de los principales problemas... que tenemos en la industria naviera... eh... me tocó... estar con tres... con tres personas... no son capitanes de barcos... son personas que están... eh... trabajando actualmente... porque... si estamos entrando en la reforma energética... fuertemente... porque ya... están haciendo ya fuerzas... y no nos pidieron permiso... sino que... entra... la reforma energética... entra porque entra... eh... van a empezar a modificar... los muelles... para que... esos muelles... que anteriormente... recibían barcos pequeños... los muelles... puedan recibir barcos grandes... y tengamos... en las dos costas... si algo México tiene... es que tenemos... grandes extensiones... este... de mar... en el Atlántico... como en el Pacífico... pero necesitamos preparar... los muelles... para que se puedan recibir barcos... las gasolinas... ¿cómo van a llegar? pues... hay que preparar los muelles... y ello... implica... también preparar espacios... donde puedan llegar... si hay un huracán... pues se puedan estacionar... ¿verdad? por ejemplo... si vienen por acá... por Cancún... un barco... y quiere llegar hasta acá... hasta la refinería Madero... se deben de dejar espacios... para que se puedan estacionar... y se puedan ampliar... se puedan ahí... este... darles el espacio seguro... para que los huracanes... no me lo corteen... no me lo lastimen a los barcos... entonces... no nada más es ir navegando... 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 no es decir... y navegale... no... sino... ir navegando... con seguridad... entonces... esos trabajos... son trabajos que trae también... el doctor Jorge Mejía... eh... el doctor Miguel Aragón... los padres... que es el Capitán Aragón... y están modificándose... los muelles... en México... para que así... de esa manera... puedan llegar barcos... grandes... de gran tonelaje... rellenos de gasolinas... y podamos entrar... pues... a esa reforma energética... en la cual... los particulares... van a poder vender gasolinas... de otros países... no nada más... exclusivamente de México... y... ¿en qué van a llegar... esas gasolinas... en barcos? adelante... este... el sistema de respiración... este... compone de... las válvulas de presión... los... reguladores de presión... el... masting de evacuación... y... los orificios de... de respiración... eh... las medidas... de seguridad... del sistema de lavado de... de tanques... es que... la limpieza... se realice... mediante... el reemplazo... del agua... como... y como agente de limpieza... este... sea el mismo... petróleo crudo... este... que se... que por el mismo petróleo crudo... que se transporta... este... también... es importante... que se realice... una... inspección general... en las máquinas fijas... o... portátiles... ya sea las mangueras... ya sea mangueras... y líneas de distribución... antes de efectuar... cualquier tipo de... de... lavado... las mangueras... cuentan con una marca... indeleble... que... es donde llevan la... el registro de... el registro que consta de la fecha... el resultado del... test de continuidad eléctrica... y... y al utilizar... el... el sistema... las máquinas de lavado... estarán conectadas a... a tierra... para así evitar una... una descarga... entre la máquina y... y la atmósfera del tanque... este... ¿cuándo un fluido se mueve... en el interior de una tubería... ¿genera carga electrostática? ¿cuándo un fluido se mueve a través de una tubería... ¿menera una carga electrostática? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? estoy preguntando... ¿para qué se hacen las fugas? todo fluido... que se mueva dentro... todo fluido... los fluidos... tienen electrones... ¿sí? en sus átomos... en sus últimas órbitas... Y esos electrones al entrar en contacto con el metal que lo contiene y al estarse moviendo el fluido cargado excesivamente de electrones y de carbones generan cargas electrostáticas. Por eso tenemos que aterrizar las tuberías. Todo el fluido que tenga carbón, electrón, hidrógeno en su estructura molecular va a generar cargas electrostáticas. Precisamente hay un proveedor de tuberías que están tratando de meter dentro de las tuberías este tipo de material para evitar el teflón. El teflón, pero más que es caro. Aquí lo más sano es tener un buen arreglo de tierras físicas para evitar que esas posibles chispas que se puedan generar en el movimiento del fluido en el interior de una tubería puedan generar cargas electrostáticas. Las cargas electrostáticas generan chispas y esas chispas hacen que haga la ignición. Aquí lo empiezas a bombear y ya estás generando cargas electrostáticas. Ya puedes venir voltajes. Entonces, ese es un fenómeno de física que lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora que estemos haciendo los diseños y aplicando las normas de seguridad. ¿A ver si? También está la carcasa de las máquinas lavadoras, que es una prueba de explosión y cuentan con circuitos eléctricos totalmente seguros para que sean incapaces de originar una fuente de ignición, ya sea tanto mecánica como eléctrica. También están los tanques de decantación, que el tanque es destinado a recoger los residuos de aguas 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 de agu ahí lo vas a tirar al mar no, supongo que tiene que tener como un control para poder despecharlo pero no sé ¿qué vas a hacer para los residuos? salen muchos residuos, hay muchos sólidos que quedan en el fondo del tanque, ¿qué vas a hacer para los residuos? ¿qué vas a hacer para los residuos? primeramente, hacer un formato de llenado determinar cuántos metros cúbicos quedaron de residuos llevarlos a un tratamiento para neutralizarlos el petróleo, el crudo normalmente está cargado de radón 222 tiene materiales redactivos y eso hay que neutralizarlos, lavándolos con gerafeno últimamente la tecnología ha ido avanzando para neutralizar materiales radioactivos porque el tamaño del polo del grafeno agua con el grafeno encapsula a esos materiales radioactivos hay que neutralizarlos y llevarlos a un lugar de confinamiento ¿vas a hablar de los lugares de confinamiento de los residuos? no ¿por qué? no, 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 no perdón ¿perdón? no es que tenemos que ir viendo que la naturaleza joven no puede recibir todo porque no tardaría mucho a pesar de esos residuos si los tiramos al mar como la gran parte y la gran mayoría de los mexicanos petroleros que tenemos agarran y los tiran al mar esos van a echarse al planto donde comen los peces en el fondo marino si no vamos a estar creando conflictos de acidez el mar cada vez lo estamos haciendo más ácido porque nosotros no hemos tenido la precaución de que esos sólidos que quedan en el fondo en los tanques son muchas toneladas las que van quedando las que van quedando se les de ese tratamiento y se les lleve a zonas de confinamiento y en esas zonas de confinamiento se les de los tratamientos adecuados para neutralizarles el pH que no sea un pH ácido sino un pH neutro ¿cuánto decimos que es un pH neutro? ¿cuándo está en cuánto? ¿en 5? ¿en 8? ¿en 7? ¿cuándo decimos que un pH es neutro? ¿en 7? ¿en 7? bueno, ¿y los demás por qué no contestan? ¿qué es un pH neutro? ¿eh? ¿no? tienen que regresar ahí al laboratorio por BIS para que les explique qué es un pH neutro incluso en los fluidos de control tenemos que aprender a manejar los fluidos de control en la perforación tenemos que aprender a manejar nuestros pH y hay que neutralizarlos estamos neutralizando vamos a decir un pH es neutro cuando está en 7 debajo de 7 es ácido arriba de 7 es alcalino son principios básicos de química jóvenes si nosotros lanzamos un producto neutralizado con un pH en 7 al mar ya no le vamos a provocar daño al mar ya no lo vamos a hacer ácido pero si nosotros lanzamos productos que tengan un alto contenido de acidez pues es obvio que las costas van a estar llenas de de color naranja se van a empezar a poner de color naranja y eso va a matar a los peces porque va a bajar la demanda de oxígeno es decir un pH acidoso reduce los niveles de oxígeno entonces por eso es importante que sepamos cómo neutralizar todos los residuos que salen de un barco también está el lastre de separado que es agua de lastre que se introducen en los en los tanques que están separados de los servicios de de carga está también el lastre limpio que es el agua de lastre que es llevada en los tanques de carga y el cual ha sido ya el agua de lastre que es el agua de lastre él está hablando del agua de lastre cuando un barco está navegando tienen como unos tanques que eso los llenan de agua cuando quieren que el barco se se achaparre y cuando quieren que el barco salga a flote se sumerga los flantes se sumergan cuando tenemos barcos plataformeros cuando tenemos barcos plataformeros y vamos a mover plataformas usamos barcos como dice el compañero que se sumergan y a la hora de sumergirse entonces subimos la plataforma encima del barco plataformero y vamos a tener que usar el astre para cuando lo pongamos levantar entonces le vamos a estar llenando los tanques que tienen las partes especiales para que pueda hundirse o pueda frotar y trabaje como un elevador ese es el agua del astre un elevador natural a ver otra pregunta básica si yo voy a llegar al canal de Panamá con un barco y traigo agua del astre ¿puedo tirar el agua del astre? directamente porque en el canal de Panamá pues vamos a tener esas esclusas puedo agarrar y tirar esa agua del astre antes de entrar a las esclusas hacia el agua al sistema del canal de Panamá la puedo tirar así nada más así porque sí o le tengo que dar un tratamiento y ¿por qué le tengo que dar ese tratamiento a esa agua del astre? ¿por qué lo que sucede qué sucede si van pescaditos como el pez el pez de agua así chiquitos en el agua del astre y se me ocurre a mí como capitán del barco llegar al canal de Panamá porque por ahí me voy a meter y yo tengo que tirar agua del astre ¿para qué quiero tener agua del astre si voy a entrar a las esclusas? entonces esa agua la tenemos que tratar le necesito meter el cloro para matar todos los pececitos que puedan llegar a traer en el interior esa agua del astre y no se combinen especies marinas no deseables en esas zonas entonces eso te lo va a pedir el administrador del canal de Panamá oye ¿sabes qué? dame por favor dame el certificado de donde ya hiciste ese tratamiento de esa agua del astre y donde no van pececitos chiquitos ni medianos ni grandes hacia el sistema lagunal entonces por eso es muy importante hacer este tipo de peces para que ustedes vayan aprendiendo a tratar los residuos a tratar el agua del astre los tanques el almacenamiento el mantenimiento la limpieza bla 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 ¿ya cuántas cosas estamos viendo ahorita en esas peces? no es tan fácil durar un barco otra es donde normalmente los premios son los capitanes los que están moviendo las gasolinas en el país son capitanes de marina y los que rellenan los que suben la gasolina al petante son petroleros pero si el capitán de marina les digo porque tengo un amigo que es capitán de marina el capitán Julio Aramón le decide el que está cargando la gasolina al tanque y darle unos 100 mililitros y el capitán del barco no se da cuenta que le faltan 100 mililitros y a la hora que vaya el barco su carga le faltan esos 100 mililitros ¿a qué se los van a cobrar? entonces aguas chavos cuando empiezan a manejar hidrocarburos cuando empiezan a manejar fluidos deben de saber manejar muy bien y estar ahí presentes para saber cuántos litros subieron y hacer la mitad oye ¿sabes qué? me faltan 100 mililitros me faltan los 100 mililitros ¿cuántos litros dices que lleva un barco? 3 millones 3 millones quítale 100 mililitros a los 3 millones ¿cuántos millones de pesos que este representa? y así es como se roban las cosas entonces a quien le echan la culpa es al capitán del barco entonces el capitán del barco se tiene que amparar pero él tiene que asegurar el capitán del barco tiene que estar ahí pegadito a la hora que esté cargando 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 su barco porque él es el que va a manejar el barco por el pacífico por el atrán en la ruta ¿sale? y ustedes como petroleros tanto el que llena el barco como el que lo recibe tiene que tener una vitáfora oye recibí no recibí los 3 millones de barriles de de los registas recibí menos 100 mil pero eso inmediatamente tiene que tener el formato de llenado me faltan los 100 mil barriles para que se puedan amparar y con 2 firmas o 3 firmas porque si no los van a meter a la casa y eso está ahora muy de moda probarse las gasolinas también está la carga y descarga de los procedimientos las operaciones de carga y descarga se inician mucho antes de arribar a la terminal ya que existe una planificación de información sobre entre la nave y la y la terminal se requiere en un plan de operación de carga y descarga que contempla en aprovechar al máximo el volumen disponible para la carga el proteger el buque y la carga de daños proteger a la tripulación y personal del muelle y optimizar las operaciones portuarias también están los equipos electrónicos y de telecom de la nave que son los de la antena de radio los equipos de comunicación el sistema de radar el sistema de comunicación satelital y el circuito cerrado de televisión también está la prevención y emergencia de incendios el incendio es una emergencia muy crítica ya que se puede presentar en cualquier buque tanque una emergencia de este tipo pasa a ser el peor el peor escenario como como tanto para la terminal como para el buque la mejor forma de de combatir ese de combatir un incendio de hidrocarburo o volátil es a través de la sofocación este se trata de cubrir la zona de la superficie afectada como decía de quitarle el oxígeno este mediante mediante un agente espumante ajá que mediante un agente evitando evit espumante si ahorita que no es que ahorita voy a decir eso este mediante un agente este ingres que tratando de que no ingrese más oxígeno a la mezcla inflamable la gente he recomendado la espuma también está la prevención y la emergencia de incendios que ante una emergencia de incendio la nave cuenta con un plan de emergencia el cual es de conocimiento de todos los los trip lo que primero se tiene que hacer es correr pues a donde corres estás en el barco lo peor que puede existir es tratar de huir corriendo o tratar de lanzar al mar pero si se lanza al mar lo pueden tomar las turbanas o tomar las turbanas o tomar las turbanas entonces aquí lo importante es que sepan cómo sofrutar el fuego y normalmente hay entrenamientos donde se trabajan en cuadrillas y esas cuadrillas tienen que aprender a manejar las mangueras cómo van a entrar para ir a cerrar las válvulas y en el momento en que cerremos válvulas y cerramos flujos se apaga el fuego pero estos son entrenamientos aquí en la zona conurbada no tenemos desgraciadamente en Querétaro si tenemos escuelas especiales de cuadrillas contra incendios aquí me gustaría crear una escuela de cuadrillas contra incendios y podemos dar esa certificación y acreditación pero no las tenemos no las contamos improvisamos muchas cosas lo menos que se tiene que hacer es correr no hay como dice por ir a fuga no todos los tripulantes tienen designada una labor integrando cuatro equipos que son los que van a enfrentar el incendio es el equipo de emergencia o partida de ataque el equipo de apoyo el equipo oficiales de máquina y el centro de control de buques y pues ya ahí terminó mi presentación espero les haya gustado gracias por su atención preguntas comentarios ¿cómo es que que a ellos o ellos están capacitados ¿cómo están capacitados para que digan bueno, a mi me lo da a mi compañera ¿qué es lo que tengo que hacer en ese momento? porque me supongo que de alguna manera deben de estar organizados, pero ¿de qué manera voy a organizarlos y quién los va a organizar? eso es parte de la tarjeta de mar y es parte de lo que ustedes tienen que ir con el capital Chípolis para que les den un curso y puedan tomar esos cursos y les enseñen a formar equipos en la UZUMACINTA la plataforma UZUMACINTA me tocó una experiencia, yo no estuve en la plataforma pero tuve dos equipos y les recomendé les digo, miren, vayan por favor por el capitán Cartú el capitán Cartú tiene seis oficinas todas alrededor del lo que es el Golfo de México y tiene una en el Golfo de Centro me hicieron caso se fueron al entrenamiento llegaron a la plataforma UZUMACINTA se incendió la plataforma caen al mar y les enseñan cómo sobresalir y cómo agarrarse cómo asirse y les dicen no te trates de agarrar de las láminas porque ahí se te van a sensionar los dedos sino abrácense en manera circular para que queden flotantes y lleguen los helicópteros por ustedes y bueno, les empezaron a enseñar cómo sobrevivir y cómo sobresalir a ellos no les tocaba apagar el fuego a ellos les tocaba nada más salvaguardar su nivel de seguridad entonces yo sí los invito para que después de que salgan del CEDID vayan con el capitán Chipoli con el capitán Cartú a sus oficinas tomen el curso les den las tarjetas de supervivencia en el mar de ahí se forman los grupos ahí los van a ellos a capacitar en la asignación y así de esa manera ustedes van a saber cómo van a trabajar en equipo y qué es lo que les va a tocar ahora sí que les van a enseñar un avicen completo de cómo apagar un conazo y cómo salvaguardar la nave o la plataforma aparte de cada instalación dependiendo de esa manera de la línea de las plataformas los bancos tienen su cuadro de roles y funciones de acuerdo a cada semestre que se realiza con todos los encargados y como se divide no todos son iguales aunque sí hay una norma que lo que se generaliza porque los equipos de lavachos tienen un distinto el cuadro de roles que los mexicanos pero por lo general siempre se trata de que estén los bancos y aparte que se da capa y no se da capa y no se da capa porque a ver la gente no no la tiene igual es importante que en las presentaciones en las futuras presentaciones que vayas a hacer pongas imágenes que no es una presentación exclusivamente de texto porque hay muchos colores que tenemos que interpretar colores símbolos signos las flechitas siga aquí siga para acá los colores de las tuberías perdón pero creo que falta también ahí este ver el equipo de protección personal que está trabajando en este momento porque está embarcado este a la entrada supongo creo y creo que así es debe entrar un plan un plan de evacuación un plan de emergencia este ¿quién es? y ahí en ese plan de emergencia se debe o se señaliza debe señalizar debe señalizar quién es el encargado con quién me voy a dirigir dónde están las rutas de vacuación si quiero ir a el estado de emergencia la persona que va llegando vale que es aqueno a a a ese tipo de vacaciones o de trabajo dónde están los baños del comedor con quién me voy a dirigir en caso de incluso cómo voy a caminar que es el chico lo va a ir a la calle ya 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 en la actualidad la gran mayoría de los barcos ya modernizados sobre todo los que vienen de 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 países de países de ya vienen con sus organigrantes para que desde el capital desde el capital hasta el último dos primeros hay un curso que da el ingeniero Ramón 120 horas por el que quiera tomarlo es un curso de seguridad de la distancia de petroleras es un curso me llevó un año en crearlo porque no lo teníamos este no es en paz va más allá del impaz porque aquí hay impaz que dan en seis horas ese es un curso de 120 horas el que quiera tomarlo hablamos con el ingeniero Ramón y le vamos a dar exactamente un contenido más explícito de todos los que son los niveles de seguridad que van en las instalaciones petroleras incluyéndose los barros entonces si ustedes están cual es que ustedes quieren tomar un curso de ese nivel son 120 horas exactamente las que tardan o las que están programadas tomadas y el manual completo cuando lo hizo el informador Oscar está bajo las normas está normal entonces llevaría 120 horas el único pequeño gran inconveniente es que poca gente lo paga porque estamos hablando que son cursos arriba de los 10 mil pesos porque así es como lo cobra el ingeniero Ramón vamos a darle 200 a 300 pesos por hora para que puedan tener validez para que puedan ustedes decir sabes que eso lo tienen que pagar ven especialmente PEMEX no los paga PEMEX te paga un punto de 6 horas a la más y la zona no es un paz por 6 horas se acabó pero realmente un curso completo de seguridad de las instalaciones computadoras son no menos de 120 horas muy bien concluimos bueno listo bueno pues es así como hemos concluido el examen profesional de Dionisio Eduardo Pérez Puente algunas palabras finales Dionisio no pues muchas gracias y espero haya sido de su agrado a seguir preparándose Dionisio si claro que si todos los días en esto de la industria petrolera es seguir preparándose hay que invertir este en esto de la industria petrolera definitivamente quienes nos van a contratar hay que buscar que las compañías que nos vayan a contratar inviertan en nosotros porque es obligación de ellos y ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es obligación capacitar a la persona que va a laborar en tal o en cual compañía cada compañía cada compañía y cada cada trabajo tiene su propia capacitación entonces pudiéramos hablar de 120 horas pero nos vamos a dar cuenta que en distintos proyectos y en distintas refinerías y en distintos tanques y en distintos buques van a haber entrenamientos muy específicos entonces aquí él está cubriendo por un requisito pero eso lo obliga y le exige a que tenga que seguirse preparando cada vez más y bueno pues que tengas mucha suerte muchas gracias salen en tu vida y con esto cubre uno de los principales requisitos que es el examen profesional adelante y bueno y bueno